Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell Night, Jingle Bell Night Esto es un asalto navideño, Santa y los Reyes Magos En esta Navidad no tenemos pa' regalo Ando con trescientas bolitas y enganchan el balón Dicioso va el dinero y todos los lujos caros Va a ser tu navideño, Santa Cruz y los Reyes Magos Esta noche, nos lo unimos pa' la traco, traco Venden todo lo que tengan, o se mueren si la saco, saco Esta noche, nos lo unimos pa' la traco, traco Venden todo lo que tengan, o se mueren si la saco, saco 25 de diciembre sin un peso como antes Me engancho el disfraz, sombrero, la barba y los guantes Si era asalto navideño, manos arriba no se levanten Merry Merry Christmas, quiero que todos canten Echen el dinero y todas las prendas en el saco Esta vez deja los duendes, traje a los Reyes Magos Me dicen Masta Claus con bastones y la Glock Cuanto se portaron mal, mother fuck Pumándome un pino de esos que no llevan luces Una galleta de muñeco de jengibre pa' los monchis Pulpa al polo norte, como que dimos el golpe Mientras Braga mata con el beat a productores torpes Me engancho el traje blanco, ando en la onda roja Prendemos moñas, vendes, ejecutamos en una hora Soy Gaspar, unos cuantos vamos a quebrar Santa, sácate el saco, la puerta va a aumentar Nos vamos con la funda llena directo al pesebre Bien tirado pa' atrás desde enero hasta diciembre Traigo incienso y le fumo el pasto a los camellos Deme los chavos y todas las pretas que tengan en el cuello Los pongo a ver las tres estrellas cuando los estrello Los pico, los espaco y les pongo el sello Los cascabeles son casquillos o el dinero por regalo Los reyes del oriente con un Papa Claus que es malo Esta noche, nos lo unimos para traco, traco Venden todo lo que tengan o se mueren si la saco, saco Esta noche, nos lo unimos para traco, traco Venden todo lo que tengan o se mueren si la saco, saco Otra navidad en la misma rutina Esperamos todo el año, va cuando esta noche es abecina Vestirme de mago y sin los trucos borrar tu existencia Me trabajo moto en el camello saliendo de Valencia Con Santa en el treneo desde arriba Velándome en cada esquina Si los dos manos arriba y todo lo que tengan me lo van a dar Y para que sepa quien yo soy, mucho gusto soy Baltazar Y por la mafia de duende, corriendo por todos lados Buscando a los niños que peor se han portado Santa me dijo el señor, una cepa manda al frío Y donde haya calor, ni enseñarle quien es el mejor A veces pienso como Kendo que la muerte nos levanta Y que la vida es un sueño, que algún arma Y con la gente lo saco, o el demonio que llevo va adentro Entre gira y los secuestros y tres que cargo por dentro Como reyes se te asalta, con la cuatro cero Santa empieza a dar señales y así nos movemos Desde el cruce de la calle cantando, caminando y prendiendo Asalto navideño y no es un sueño Darle vuelta a la corona que sigue el movimiento Aquí nos quedan quince y escucho un secreto Al acercar con alto odio, lo pegamos al suelo No aguanto, lo parto, lo arrastro y lo escondemos En esta navidad nos tenemos pa' regalo Vamos a presentar bolitas y enganchan el palo Y se usaba el dinero y todos los nuevos caros Va salto navideño, salta tu y los reyes Vamos esta noche nos reunimos pa' la traco traco Hey, denme todo lo que tengan o se mueren si la saco saco Hey, hey, esta noche nos reunimos pa' la traco traco Hey, denme todo lo que tengan o se mueren si la saco saco Hey Hey Hey, Bey Ja jamie BJ del Master La mascota de LX Jone Julienne Tú sabes que nosotros siempre estamos tíos Dracord Ey yo Es la Jota Que tú sabes quiénes sos Lo family Nandito Dracord parano Braga De Producers Bora Y esta vez tenemos la mafia completa, ¿oíste? Ando con el JST, con Joe Unel, ¿oíste? Dímelo, jaja, montando presiones.